Silverio Rodríguez de la Mata, conocido antropólogo y docente universitario, quien estuvo al frente de la Oficina de Promoción Empresarial y Turismo de la Municipalidad Distrital de Morales, renunció al cargo designado por el propio alcalde Rufino Meléndez Pinedo. El profesional dirigió los cambios que la comuna distrital empezó en la plaza del distrito. Dijo que existe una absoluta falta de compromiso de la autoridad de DIL, que aún no ha tomado el timón del barco. ¿Saben qué? Yo acepté ayudar, colaborar con el profesor Rufino por amistad, porque también trabajaba en el colegio, pero yo tengo una mentalidad, pues prácticamente era la, estamos siendo rumbo a los 70, entonces era una cuestión ya para ayudar, ¿cómo se llama? En lo último, ya, porque después me voy a disfrutar de mi vejez en el campo. Entonces, muchas propuestas interesantes, porque he trabajado con rusos, he trabajado con holandeses, hay que trabajo con españoles, y entonces ahí te das cuenta de lo mucho que falta hacer, de lo mucho que tiene que dar uno. Entonces, quería hacer de Moral, este, lo mejor en un barrio de turistas, o sea, soñar en grande, pero parece que sacarse a la miércoles, o sea, ser un tractor. Manifestó que existen otros funcionarios, más que piensan renunciar, porque no se siente orden dentro de la institución. Destacó que dejó de hacer sus propias actividades para colaborar con el alcalde Moralino y el distrito. No han sabido aprovecharme. Dejó 32 proyectos bien elaborados para que lo ejecuten, señaló. Yo, la verdad, mira, ven, yo tengo un montón de cosas que hacer. Tengo mi proyecto con ARA para crear motelos, tengo mi mirador turístico, este, estoy metido con amigos que vienen del extranjero para trabajar. Después, uy, un montón de cosas que hacer. Entonces, haciendo un acto, inclusive mi entrenamiento, dejar de entrenar, porque yo entrando mañana, tarde, noche, entreno, pues yo cuido mucho mi salud. Entonces, dejando eso, me fui para Morales, porque yo tengo el mirador turístico desde lejos, te veo, a cual de él ya lo voy a... Es un ejemplo, yo le estoy haciendo, puro llanta de carro, de moto, es un proyecto, o sea, de reciclar. Entonces, haciendo eso, le voy a apoyar a Rufín. Pero yo me siento contento y tranquilo, porque he dejado 32 proyectos. Los mejores que puedo hacer, de acuerdo a mí, los mejores, por ser para que sea lo mejor, la mejor. No, si he entrado, no para lo peor, y estoy contento, pueden utilizar los 32 proyectos. Y, profesor, usted como ex funcionario de la misma municipalidad, se siente decepcionado de la gestión, José, ¿no? Bueno, este, no han sabido aprovecharme, pues, no han sabido valorar, no han sabido, este, captar. Aprovechar. Aprovechar, y después de eso, no es que sea indispensable, pero después de eso, creo que tú vas a... Yo, yo te digo, porque yo, yo trabajé con Rolando Reate, he trabajado con personas importantísimas, y... Señaló que le hicieron sentir incómodo. Existen personas en el interior de la municipalidad que piensan que son más que los demás, pero no se nota su contribución. Me despedí formalmente del alcalde, le deseo los mejores para bienes, pero le dije bien claro, el tiempo es corto y se debe trabajar contra el tiempo, agregó. Mira, yo me sentí muy incómodo por las jerarquías, y que hacen no tanto. Yo de jerarquía, pues, a mi edad ya de 65, ya, yo no quiero jerarquía, yo voy por sabiduría y por aporte. Entonces, cuando a mí me ponen jerarquía, ya, y por eso también me siento incómodo, y la tranquilidad no tiene precio, ¿no? O sea, yo no he entrado a competir por cargo, que tú eres más, que tú eres menos, que tú eres tanto, que tú ganas tanto. Yo no he entrado, yo he entrado a aportar, a contribuir, o sea, que me voy a hacer una potencia, pues, en turismo especializado, porque yo estoy trabajando con un español en turismo especializado. Si no hay talento, no funciona nada. Finalmente, ¿qué es lo que espera de la gestión del costo Rufino? Bueno, yo, este, con Rufino hemos quedado, yo le agradezco a él personalmente. Ya no he salido corriendo, ¿eh? Yo le agradezco mucho por haberme llamado, también, mira, a despedirme de él, deseando los mejores éxitos. Le deseo que todo le vaya bien. Mira, despedir, oficina por oficina, desearle los mejores éxitos, los mejores para bienes, pero diciéndoles bien claro, el primer año pasa rapidito. En el segundo año ya, a ver si ya quieren hacer lo que no han hecho en el primero. Y el tercero está de salida, prácticamente. El cuarto ya es de despedida, ya fue. Ya, esos son poquísimos, ¿de acuerdo? Y yo por eso les he dejado ahí, este, cuando les doy un ejemplo, yo a la plaza le quería hacer un parque, este es más impresionante, este es bacán, como dicen, es hermoso. Gracias.